Música Docentes son cesados por no aplicar la prueba enlace, ante ellos se manifiestan con el fin de llegar a un acuerdo y continuar con sus actividades, señalaron falta de compromiso por parte de la SEP y del Vester Gordillo. ¿Qué es lo que va a comparar las condiciones en que tiene la educación? Hablando de infraestructura, hablando de presupuesto, hablando de maestros, hablando de recursos, o sea, nuestras escuelas en el país y en Puebla están al bordo del precipicio, entonces ¿cómo es posible que hoy pretenda aplicarnos una prueba cuando en reiteradas ocasiones nosotros hemos dicho que no es tanto que estemos de acuerdo con ser evaluados, sino que se evalúe a la educación, pero a través de revisar el quehacer de todos los protagonistas que participamos en este proceso. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.